Música Iniciamos este día en este compartir de esta sagrada escritura que siempre será alimento, siempre será ese motor que anima nuestra vida y nuestra experiencia cristiana profunda de amor. El día de hoy con el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas que crecieron y la ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano. Unos ciento, otros sesenta, otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor. Eso es una maravilla porque yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Jesús, en esta parábola del sembrador, pudo haber cogido todas las semillas, todas, y las pudo haber sembrado exclusivamente en tierra buena. Pero cuando ustedes escuchan este relato, ¿qué sensación da? Que Jesús por donde va caminando va tirando semillas. Eso es Jesús. Que salga y peleche donde uno menos piensa. Eso es derroche de generosidad. Tira aquí, tira allá, tira hacia el otro lado. ¿Qué importa ahí cae en piedras? ¿Qué importa en la zarza? Él tira por todos lados porque con Él no hay cómo escatimar. Ni esfuerzo, ni semilla, ni nada. Él va tirando. Muchos de nosotros hemos vivido experiencias muy fuertes donde en el lugar que menos pensamos, acontece una experiencia de Dios. Donde menos creería uno que a lo mejor hay experiencia de Dios. Allí acontece el misterio. Ahí está la grandeza, la posibilidad de un Dios que hace de lo imposible una realidad posible. Es Él mismo en un derroche de su generosidad, de su misericordia, lanzando a todos lados y sacando de esas experiencias más complejas, más tenebrosas, una experiencia profunda de amor de Dios. Es la certeza que tenemos cada uno de nosotros como cristianos. Que muchos de nosotros hemos caído en los berenjenales más malucos de este mundo. Malucos. Con la gente más maluca de este mundo. Y aún hasta allá, el Señor ha ido a recogernos. El Señor ha ido a levantarnos. Dios nos ha animado y ha sacado las experiencias más profundas. Muchos de nosotros, sacerdotes, religiosos, padres diosesanos, que vieron experiencias profundas. Realidades que uno diría, pero eso vivió un sacerdote. Sí, hasta allá llega la misericordia de un Dios. Y hasta tal punto que somos capaces posteriormente de dar el sí por Él. Ahí está la grandeza. Y ahí es donde lo imposible. Hay gente que a lo mejor nos conocía de nuestras vidas anteriores o del estilo de vida que llevábamos anteriormente. Y dice, es sacerdote. O esta persona que hace en el templo. O esta persona que hace viviendo esto, rezando el rosario. O en tal movimiento. O en tal grupo o comunidad. Es Dios mismo que va lanzando y va haciendo esta experiencia profunda de amor la experiencia más rica y de testimonio de misericordia. Muy temprano desde mi ventana saludo al Dios de mis amaneceres. Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto como cada día de nuestra vida. Nadie me ha hecho mejor regalo. Solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy, al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti, Dios de mis amaneceres. Hoy te pido me des la gracia de siempre recordar que el amanecer de ayer ya no es mío. El de hoy voy a vivirlo, porque el de mañana no sé cómo será. Al comenzar el día, pienso en ti, Dios de mis amaneceres, que tu luz sea para todos motivos de amor y paz. Para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres. Amén. Siempre Dios será novedad. Siempre, siempre. Ustedes sabrán por su vida, por su historia, que ustedes a lo mejor están esperando que brote de aquí tal cosa y ¡bum! Dios sale con otra. Es así. Sale por otro lado, de otra manera mucho más sencilla y mucho mejor de lo que yo pensaba. Ese es Dios, que es novedad absoluta. Ahora, fíjense. Uno cosecha lo que siembra. Y Jesús sí que sabe sembrar. Siempre. Por lo tanto, una cosecha de Jesús siempre será la mejor, porque su siembra fue la mejor. Fue la mejor. Ustedes a lo mejor tendrán muchas dificultades y le insisten a su familia, a sus hijos, que vayan a misa, que todo este tipo de cosas, tranquilos. La semilla de Jesús, el sembrador, está trabajando con una característica fundamental que nosotros ni la tenemos en cuenta. Anonimato. Él va trabajando en silencio, sin que nadie se dé cuenta, sin hacer mucho escándalo. Anónimo. Así es la manera en que trabaja Dios, anónimamente. Claro, pues la vida misma, la historia te va dando tres vueltas y te vuelve una nada. Pero el mismo, por dentro, va recreando la vida, va recreando la historia. Es Él, el buen sembrador, así como es buen pastor, es sembrador hermoso, calós, como el pastor calós, el pastor hermoso. Es el mismo que delicadamente va sembrando en cada uno de nosotros la posibilidad para que demos el mejor de los frutos. En un terreno, a veces conveniente, a veces no tan conveniente. Pero si Él es el que siembra, lo más seguro es que salga el mejor fruto de todos. Miren, nosotros nos llenamos de impaciencia porque a veces queremos como que la semilla vaya un poquito más rápido, ¿no? Y eso requiere, pues, dice la santa, sentarse en el banco de la paciencia, ¿ya? Al ritmo y a los tiempos de Dios que siempre serán perfectos, siempre. Vamos a orar por nosotros mismos, por nuestra paciencia, por la posibilidad de hacer una profesión de fe sobre un Dios que ha sembrado. Y que Él mismo, anónimamente, va haciendo su trabajo. La experiencia de aquellos que a lo mejor están lejos de la iglesia, lejos de querer disponer el corazón, aunque Jesús siempre está cerca de ellos. Pero para que el Señor también les dé la conciencia del amor de Dios. Porque aquel que toma conciencia de su amor, nunca jamás quiere separarse de Él. Nosotros que hemos tenido esa conciencia plena del amor de Dios, ahí sí como dice San Pablo, después de haber probado, de haberlo probado a Él, todo lo consideramos basura, todo lo consideramos estiércol, ¿ya? Él es el deleite del alma. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice nuestros corazones. Danos la paciencia que Tú mismo tienes con cada uno de nosotros para que podamos dar el mejor fruto de todos para la gloria de la Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos a todos por acompañarnos, por vivir este espacio de intimidad. Que el Señor les regale y nos regale a todos su paciencia, su amor y la capacidad de encarnar su Evangelio en nuestras vidas y en nuestra historia. Amén. Amén. Amén.